la seguridad, la herramienta y los materiales necesarios también como nuestro MDF vamos a dar inicio a nuestro curso de router bueno, primero antes que nada vamos a empezar a hacer cortes para hacer círculos es muy importante que nuestros círculos, como nos damos cuenta, queden perfectos precisamente para el montaje de nuestros parlantes, de nuestros agudos, de nuestros subwoofers, etc aquí en esta ocasión vemos dos piezas idénticas vamos a ver como fabricar precisamente esta pieza para el montaje de un set de medios y agudos y como copiarla para que queden exactas si nosotros nos damos cuenta, son dos piezas idénticas vamos a ver aquí como se montaron en esta fotografía podemos apreciar precisamente el área donde aplicamos estas piezas y como fue que se funcionaron en este material aquí están precisamente para que vean cuál es la raíz o el inicio bueno, antes que nada nosotros tomamos la medida precisamente de nuestra pieza del área exterior de aquí a aquí nosotros al medir tenemos que esta pieza o esta circunferencia exterior tiene una medida de 7 pulgadas y media que es el corte que vamos a realizar primeramente en nuestra pieza es una circunferencia que vamos a cortar completa en esta área de aquí nosotros tenemos que el ancho de la circunferencia es de 3 pulgadas el interior de nuestro aro en este caso es de 5 pulgadas y media y el interior de nuestro montaje del agudo es de 1 pulgada 3 cuartos es importante saber cómo vamos a hacer los cortes con nuestro círculo jig si nos damos cuenta en nuestro router nosotros tenemos montado precisamente una navaja de 1 cuarto aquí podemos apreciarla para que vean el tipo de navaja que vamos a utilizar hay que tener mucho cuidado esas navajas tienen suficiente filo pueden herirnos ok aquí nosotros vemos la graduación de nuestro círculo jig es muy importante saber cómo vamos a realizar los cortes ¿por qué? porque si nosotros nos damos cuenta en nuestra pieza aquí tenemos una medida interna el círculo jig la graduación que tenemos aquí al hacer nuestro corte vamos a hacer precisamente el agujero de montaje de algún parlante esa es la medida interna cuando nosotros vamos a hacer la medida externa tenemos que aplicar media pulgada a nuestra medida en este caso por ejemplo si nosotros tenemos 7 pulgadas y media aquí vamos a poner nuestro círculo jig en 8 pulgadas en vez de 7 y media si yo pusiera en 7 y media mi perforación sería de 7 y media en este caso como vamos a hacer un corte exterior tiene que ser precisamente media pulgada más grande ¿por qué media pulgada? porque nuestra navaja recuerden que es de un cuarto entonces un cuarto por lado precisamente nos da media pulgada vamos a verlo a continuación para poder entenderlo un poco mejor vamos a proceder a cortar nuestro círculo perfecto en este caso recordemos que vamos a hacer el corte de una circunferencia de 7 pulgadas y media recuerden que la medida de nuestro círculo es la medida exterior de él no es el de montaje recordemos que tenemos que agregar media pulgada extra a la medida exterior de nuestro aro precisamente para que quede exactamente de nuestra medida recordando la medida de la navaja de corte en este caso vamos a utilizar nuestro taladro con una broca de un octavo vamos a realizar la perforación donde vamos a a poner precisamente nuestro eje de corte aquí es donde va a entrar precisamente nuestro eje este eje es el que vamos a montar en nuestro círculo G en este caso como quedamos vamos a montar nuestro eje aquí vemos precisamente que nuestro eje está montado en 8 pulgadas aquí como podemos ver tenemos nuestra circunferencia vamos a realizar la medición para ver realmente que tenemos 7 pulgadas y media fue el corte que teníamos acordado recuerden que pusimos nuestro eje a 8 pulgadas recuerden es un corte de medida exterior y con eso no nos falla nuestro siguiente paso es realizar el corte interno recordemos que nuestro corte interno tiene 5 pulgadas y media en este caso como es el corte interno es el corte de montaje recuerden es el interior tenemos que poner nuestra navaja precisamente en 5 pulgadas y media en este caso nos damos cuenta que tenemos 5 pulgadas y nuestra punta ubicada precisamente en media entonces vamos a realizar el corte de 5 pulgadas y media entonces vamos a hacer un corte interno tenemos un corte interno ¡Gracias! 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 Vamos a quitar nuestra cinta, nuestro protector. Siempre se batalla un poco al querer levantarlo. Por la adherencia que tiene. Así es como queda expuesto. Vamos a despegarlo entonces. Una vez que retiramos el protector de nuestra cinta, vamos a agarrar el aro del parlante, el más grande. Vamos a adherirlo. A nuestra pieza de MDF. A continuación aquí yo tengo el agudo, el aro donde va a quedar montado el agudo. Vamos a marcarlo precisamente donde lo queremos. Nosotros podemos ubicarlo cerca, más lejos. Depende de la estética o el área donde vayamos a montar precisamente nuestro material. Vamos a utilizar dos fajillas. Recuerden que son las fajillas de las que hablábamos en un inicio. Son fajillas de una pulgada. Las cuales vamos a ubicar en esta parte. Si ustedes se dan cuenta. Nosotros formamos precisamente. y ¿Viste?